Era un gran día en el museo. Iban a develar ante el mundo el esqueleto de un dinosaurio recién descubierto. A las cinco, estas sillas estarán ocupadas por los más famosos científicos y expertos en dinosaurios. Todo nuevo esqueleto de dinosaurio la va a hacer famosa. No, la develación me provocará una gran vergüenza. ¡Me falta un hueso! Hasta donde Jorge podía ver, a la profesora Weisman no le faltaba ningún hueso. Pero al esqueleto sí. ¡Exacto! Les prometí el anquilosaurus completo más antiguo, pero me falta un hueso del dinosaurio. ¿Que no es uno de los cuatro huesos que trajimos la semana pasada? Eso creía, pero había solo tres huesos en la caja. Uno, dos, tres, y falta el cuatro. ¿Estás seguro de que empacaste los cuatro huesos en la caja? Ah, intentaré recordar. Ah, recuerdo que la caja estaba tan llena que no cerraba muy bien. Y que el señor Quint estaba de visita por el festival del pescado. ¡Digan peces! Pero no estoy muy seguro de que hubiera cuatro huesos en la caja. Buena idea, Jorge. El señor Quint seguro recordará si los empaque. ¿Acaso podrán encontrar ese hueso antes de las cinco? Debe estar aquí si fuimos directo del parque al museo. Las fotos debían estar en el orden correcto. ¿O no estaban? Sí, estoy mojado porque me caí al lago. ¿Qué pasa? ¿Estoy mojado? Luego la entregamos. ¡Estoy seco! ¡Eso es! ¡Lo olvidé! ¡Regresamos a la casa! En el vestíbulo no solo habían empezado el recorrido. También había sido su penúltima parada. Y salimos de casa, compramos fruta, comimos, me caí al lago, regresamos a casa a secarme y al museo. ¡Claro que lo recuerdo! Dejó la caja en el vestíbulo en lo que se cambiaba. Y su amigo le tomó esta foto al salir con ropa seca. Jorge notó una cosa más. ¿Qué era esa mancha blanca? Jorge, por favor, un segundo. Si le explico, tal vez me ayude a encontrar el... Hueso. ¡El hueso! Honly, ¿dónde lo encontraste? Honly sabía dónde lo había encontrado. ¡Ve a tomar un descanso! En la silla encontrarás una sorpresa para ti. ¡Woo! 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 ¡Deprisa! ¡Nos queda un minuto para llegar al museo! ¡Woo! ¡Ay! ¡Esto va a ser tan vergonzoso! Damas y caballeros, sé lo que todos están esperando. Muy bien. Ya quedó. ¡Vámonos! ¡Ay! ¡Oh! ¡Estoy atorado! Me disculpo por lo que están a punto de ver. ¡Ah! 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 ¡Miren! ¡Ah! ¡El anquilosauros completo más antiguo! ¡Ah! 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 ¿Cómo puedo agradecerte por evitar que este evento fuera vergonzoso? ¡GUutz! ¡Aunten! ¡Aprimar! ¡Ajim! Es como una nueva nueva convocación. ¡Ajim! 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 ¡Juevo! ¡Ajim! 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 ¡Gracias!